Una alianza que nos compromete con la belleza liberteña y peruana, y es que UCB satelital Canal 15 firmó un convenio con la coorganizadora de Miss World Perú, Isa Torres, para transmitir dicho evento. Las incidencias se desarrollarán del 20 al 25 de octubre. Bueno, sí, definitivamente hemos firmado un convenio, una alianza con Isa Torres, como directora general del evento, que nos compromete con gusto a contribuir nosotros como medio de comunicación masiva, a llevar a todos los televidentes, y no solamente a los televidentes, sino también a los que nos venden en nuestra plataforma virtual, el desarrollo de todas y cada una de las actividades que va a tener. Las candidatas que llegarán de los diferentes departamentos del país participarán de actividades de proyección social, uno de los objetivos del concurso. Es un concurso que vela por la simpatía y el carisma de sus candidatas, porque está asociado al tema de responsabilidad social. Su lema es belleza con propósito, entonces las candidatas estarán inmersas dentro de trabajos de carácter social durante la etapa que vengan acá a Trujillo. Se realizará una ceremonia especial donde se recordarán los 10 años desde que Maju Mantilla fue elegida Miss Mundo. Cabe mencionar que Carla Chocano, conductora del noticiero de esta casa televisiva, tiene una ardua preparación, pues representa a la libertad. Carla Chocano Tolentino Sin duda, Trujillo reúne las condiciones para ser escenario de este certamen, donde se elegirá a la más bella de entre las bellas. Todas las incidencias las podrá conocer a través de la señal de Canal 15, pues acompañaremos a las bellas participantes por los lugares turísticos de la región. Bueno, va a ser un certamen muy importante porque Trujillo para esa fecha conmemora los 10 años de la elección de Maju Mantilla como Miss Mundo, entonces ella estará viniendo acá a Trujillo para ser reconocida en una ceremonia especial dentro del mismo evento. Así que ya lo saben, estén pendientes a nuestra programación.